Aló, Evelyn, ¿dónde están? Están del río, hotel del río Conquín, ¿sabes? Mire, pues yo les voy a decir una cosa, yo ahorita acabo de caer en el aeropuerto internacional de acá de Calcum Yo sé que está con el mario, con el ratonito Pero igual eso no es problema, yo lo único que les digo es que se tengan las consecuencias también ¿Por qué no les ayude? Más bien dígale a él que se tengan las consecuencias Yo no les digo de ninguna manera, miren pues ahorita es un solo vino, de hecho está aquí mi carnal, vino a traer mis cosas mi hermano pero por eso le digo de eso no me preocupo como le digo usted me está diciendo que vino junto con el video si por eso le dije yo como le digo en la tarde estaba retando hace unos días también que yo no podía entrar a Cancún pero porque no sabía yo te he hecho ahorita tomé el vuelo directo vine de Guatemala para acá de hecho tenía algunos compromisos pero la verdad preferí primero venir a arreglar ese problema y la verdad si vino de verdad con el con un atol yo es lo único que le puedo decir que ya hablé con su mamá y dice que por si no sabía su mamá dijo que nada más escapó usted no tiene permiso para estarse en el mundo pero igual ahorita solo voy a bueno ahorita hagamos una cosa ahorita solo voy a ver yo no sé la cosa que ahorita lo voy a buscar en el hotel de Río ya me dijo por lo menos ya tengo su ubicación y usted no me va a decir nada ahí usted sale corriendo haga lo que haga bueno mi gente Mario el atolito como lo conocen mejor siempre me estuvo retando de que supuestamente no yo soy una persona que no tenía lo suficiente pero como se pueden dar cuenta ya caímos acá en el aeropuerto internacional de acá de Cancún vamos a ver qué tan hombre es para enfrentar ese problema igual Evelyn si vas a ver ese video lo voy a subir ahorita mismo espero que también sepa llevar eso porque la verdad eso no se hace de una vez le digo a los dos agárrense ahí les voy vamos 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 aquí sale la camioneta de afuera siempre el atolito siempre me anda retando por si no sabían también viene la guardia nacional dice bueno aquí la verdad no puedo hacer ningún escándalo aquí porque como se pueden dar cuenta igual aquí también siempre están 24-7 la guardia nacional pero bueno ahorita nos vamos a dirigir ya para hotel de río algo así dijeron que están allá los voy a topar a los güeyes bueno les preciado un poco de cómo es acá el aeropuerto también el aeropuerto internacional de acá de Cancún bueno ahí está la poderosa nave ya gracias a mi familia también que me vinieron a recoger acá en el aeropuerto internacional ahí les vamos vámonos vámonos compa gracias